Bien, hola, ¿qué tal madridista? Recuerda dejarle like y suscribiros a este canal. Vamos con la noticia de hoy, noticia de alineación oficial de Real Madrid. Hay alguna rotación, sinceramente, que bueno, pinta bien el equipo. Se puede ganar, se puede ganar, el Rayo no está en su mejor momento, tiene un nuevo entrenador. Eso es malo, porque suelen dar suerte, ese tipo de cosas. Así que habrá que ver, pero vamos a ir a por ello, a por la victoria, a seguir líderes con diferencia. El único partido titular, como siempre, Nacho Choumeny, era lo esperado. Fran García y Lucas Vázquez, cambios de laterales. Al final, Mendine va a jugar por sanción, así que bueno, pues juega Fran García ante su ex-equipo. Y Lucas Vázquez, que tiene un poquito con los atacantes del Rayo, que son un poco rápidos, así que hay que defender bien en ese sentido. Kamavinga pivote, no está Choumeny, Valverde y Modric. Modric vuelve, es algo que se podía esperar, sinceramente. Brian, media punta, debido a la baja de Bellingham. Y arriba, José Lutitular y Vinicius Junior. José Lutitular me parece bien, es un partido para poder ganar. Veremos qué pasa, miedo me da, en este tipo de situaciones después de Champions. Pero se puede ganar, y hay que ganar a la Madrid.